¡Buenos días, buenas noches, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Situación. Vamos contra el partido, contra Brasil, ¿vale? Vamos a jugar contra Brasil. Hoy hay que... Hoy se viene preparado, si se viene modo hardcore, teníamos que ganar. No hay error, no hay capacidad de fallo. ¿Tenemos vidas? Sí, pero como si no tuviéramos. No hay capacidad de fallo. No hay mucho más que decir, o sea, ya vimos que los planes de Zulan, vimos que todavía hay algo que no se nos ha... Quiero decir, pero nos han dado a entender de que es importante, ¿vale? Que eso es lo que tenía el señor Héctor Eliouf. Así que vamos de cabeza a ver qué pasa en el partido contra Brasil. Que además, recordatorio, tenemos que coger y además hacer el cambio de negación. Está por la vuelta, ¿vale? Situación. Lo primero, si escucháis ruido, no puedo hacer magia. O sea, están haciendo obras, ya lo dije en el capítulo. Para vosotros encima de ayer, porque resulta que los rubí, no sé por qué, se subió sin sonido. Pero bueno, así que vamos a por ello. ¿Estáis a esperar a jugar, Marc? No. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, ahí, mirá el ojo. A ver cómo me sorprende lo Brasil Aries. Ya verás, Marc. No vamos a parar hasta alcanzar la cima. Venga, caradero. Te mostré lo que se le va a hacer. No se pone el acento brasileño. No lo sé poner. Vale, a ver. Saca el lápiz. Esto si no le daba, no funcionaba. Se me olvida siempre. Está de tortuga de mar. La verdad, lo de que Stelz iba así no ayuda a crear un ambiente, ¿sabéis, no? O sea, daba el rollo. Vamos contra los Reis. Contra los Reis. Contra los Reis. Había un personaje, un villano que se llamaba O'Race. No sé de qué. Vale. Nuestra formación, que bueno. Vamos a cambiarla, ¿no? Así que, darme un segundo y la cambiamos. Vamos con la ruleta. A ver qué formación tenemos. 3, 2, 1. Que gire la ruleta. Uy, 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 uy. Que la del Neo no me va, no me va, no me va, no me va, no me va. La del Neo es difícil de jugar. La del Neo es difícil de jugar. Qué rabia. Pero bueno, toca con el Neo. Ya nos vemos con los cambios hechos. Estamos de vuelta, vale, chicos Vamos a ir con esto Hemos metido a Axel, a Sam A Samford y al señor Scott Ibanian, ¿vale? Voy a estornudar Así que nos quedamos tal que sí Oye, Samford está como un poco cortado al pelo, ¿no? A ver, ¿qué nos encontramos? La formación de Lorraith Vale, tenemos Vamos a ver con el Robinho A ver Tenemos Almeida Hostia Hostia, esto es lo que viene que se llama Almeida, ¿eh? Tenemos, a ver Bueno, si pongo las habilidades, como que mejor, ¿no? Vale Tornado doble, vale Entiendo que esto es con dos De regate super elástico, ¿vale? Hay que tener cuidado con él Que tiene un regate Tenemos el mismo regate con este Golpe de Zamba Nos importa, Brasil Tenemos el tiro cegador Cabezonería Ah, bueno, bien ¿Por qué tener un atajo el delantero? Buena pregunta Nivel 50, Robingo Vamos un poquito por debajo del level, ¿vale? Tenemos a Pasos con entrada rodante, ¿vale? Eh, tiro cegador Descodificación Y Pai Pai gigante Tiro cegador de super elástico y acelerón Este es el que nos ayudó Bueno, al que ayudamos a formar, mejor dicho Entrada rodante En una creciente y baile de llamas Duo magma Eso tiene que ser de dos Bomba acrobática Carrera de tres patas Golpe volcánico y tornado inverso Entrada rodante Ataca afilada del muro A ver, tiene un muro Y luego tenemos a Falco A la Silva Con la patada Remate tarzán No entiendo por qué tiene un tiro Carrera salvaje Parada de capoeira Creo que pone Uno con Un pelo muy Curioso Cuanto menos el Ribeiro Nogueira Por bueno Oliveira Por bueno Méndez Por bueno Santos Por bueno Vale, perdón Pero es que Lo siento Estoy con la alergia Que 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 voy a contar Ya lo llevé Viendo una semana Que estoy horrible Vale A ver con que me sorprende Vamos a esquivar Grande Xavier Por ahora va Demasiado tranquilo El partido Que hace Scotty tan arriba Que hace Scotty tan arriba Y Axel tan abajo Mira, voy a tirar a esquivar Porque solamente me lo va a quitar Vale El muro Que gaste puntos Me sirve Que buenos son Eh Bueno Pues vale Pues vale Nadie lo coge Nadie quiere coger valor Eh Vale Vamos a matar a Archer Aquí Si aunque baje Y hacemos una carga Poble Perdiño cortante Bomba Vaya optimidad Que Ni siquiera lo he visto Vale Y con Este Hacemos un golpe de vacío Hostia Hostia Va a ser Gol obligatorio Va a ser gol Obligatorio O que Bloqueo Menos mal que Mark Puede bloquear Si o si Vamos a decirlo así Eh Regla tu aurora Vamos a intentar ir Un poco rápido O sea Intentar Marquero que es un gol Porque no me fío Hay algo que no me cuadra Hay algo que no cuadra Por la cara Por la cara de Por la cara del 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 De No me sale No me sale el nombre Vale Eh Magic Trick Entrada rodante Oye Oye Eso no es falta A ver Pausa Bueno Me sirve Scotty lo ha pillado Yud que suba Campo torbellino Vale Está jodido Está jodido Vamos casi el primer tiempo Y Y A ver Y aullido de lobo Vamos a ver que pasa Ya ganó Sufintas puntos Para poder meter Aullido de lobo Y regla tu aurora Ya es útil El combo Parada de capoeira Gol Se le ha ido Ha sido gol Me sirve Me sirve Ha sido gol Oye Ha sido muy triste Como se le ha caído El balón Tengo que estar con el pelo Ya Empieza a caerse En el flequillo Ha sido muy triste Todo digas Uff Quiero ver Lo que me ha pasado Parece totalmente agotado Mac Está jugando A forma distinta Sigue Siendo brillante Pero no parece el mismo Estoy usando solo La fuerza bruta Mac De verdad Quiero jugar así ¿Qué crees que estás haciendo Recuerda que tu objetivo Es ganar Si no haces lo que decimos Bueno No podemos Hacer la seguridad De tus seres queridos Podemos tener una super táctica Caballeros perfectos Vale Vamos a hacer caballeros perfectos Tío Es que es la estrategia De Inglaterra O sea ¿Quién se le ha quedado? Vale Fase de furor De los reis ¿Qué ha pasado? Ah vale Me la han quitado A ver 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 Sorpresa Pero bien importante Hay que tener cuidado Que ahora sí que tiene La fase de furor Y ahora es más problemático Vale De 45 baja A 18 Vale No puede tirar otro Pero tengo aquí a Al señor Ragwall Sidecore El muro Plus Vale Si escucháis martillos Yo lo he dicho chicos No puedo hacer nada Os estoy intentando que no No lo escuchéis Lo máximo posible O sea He bajado hasta el volumen Del micro Para que se me escuche a mí Menos Vale Fuera del juego Me sirve Porque vamos a gastar tiempo Y se les acaba La fase de furor Vale Han hecho el primer cambio Dime ¿La has pillado Austin? Austin En un paquete Hijo Fin de la fase De furor de los reyes Un bloqueito por aquí Hasta luego Harry Carmen Vale Un regate No Mi intención No es intentar marcar O sea Quiero marcar en segundo tiempo No en este En caso de ser necesario Pide la primera parte A ver que Algo tiene que pasar aquí ¿Estás haciendo bien equipo? Si quizás sí Esto lo ha acabado Venga Demostramos de qué Paz estamos hecho Algo tiene que pasar ahora El inversor es muy bueno Sobre todo Marubingo Parece que tiene una fuerza Subhumana Uff Mira Zulan Ahí en el banquillo Con ese gesto Al Al tanero Al tanero Ajá Intentad No podéis detenerme Nadie puede Te equivocas Ojo Primero ministro Y el de Steve Smith Van Wart También está el presidente De Estados Unidos Y todos los demás Líderes mundiales Pero esto es tan chulo Que te voy a decir Zulan El mundo no permitirá Que te salgas con la tuya Más de las pruebas Que te han sido decisivas Para implicar a Rice En algo verdaderamente Terrible e imperdonable ¿El qué? Zulan Rice Hay vos que has llevado A cabo experimentos En los que has usado A Mark Romingo Como conejillo de indias Has intentado competirlo En una especie De máquina de fútbol En un jugador Con potencias sobrenaturales ¿Verdad? Y mira lo que has hecho Lo has destrozado físicamente ¿Es eso cierto Mark? Cuando empezó Zulan Con los experimentos ¿Fue cuando te colaste En su mansión? ¿Eh? Lo siento Tiene a mi familia como rey No podía hacer nada Tuve que permitirle Que me usar Para esos experimentos Garotos Con todo lo que me has ayudado Voy yo Yo lo pago así Sí, tío Muy botillito Zulan ¿Cómo te atreves A hacer esto? Es que ¿En qué estabas pensando? Mark Romingo es un gran jugador No necesita mejoras De ningún tipo Pues le consigues A un más poderoso ¿De qué os quejáis? En el fondo Debería de estarlo agradecido ¿Eso crees? Bueno, bien natural Escucha a Fion Y escucha bien Porque tienen algo Que decirte ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Tiene retinas al primero de los jugadores? Eso es espantoso Parece que Mark Romingo está sufriendo Debe de ser por sus experimentos Que A los que has sido sometido ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera! Que se acabe esta frase de una vez Hemos tenido suficiente Queremos un partido justo Voy ganando ¡Fuera! Voy ganando Repito Tengo que haber quedado un segundo gol Por si acaso Yo he salido Eso es lo que opina la gente De lo que realmente le gusta el fútbol Así intento iniciar este torneo Para crear tensión En otros distintos países Pero jamás Habría funcionado ¿Quieres saber por qué? Porque la pasión Que la gente Siente por fútbol Es capaz de traspasar cualquier frontera De verdad ¿Por qué todo se soluciona Con el fútbol aquí? Ahora mismo Ya es hora de que te retires ¿Tan fácil? Muy bien Queda usted detenido Tiene derecho a permanecer en silencio Igual que cosa que diga Puede ser utilizada en su contra Tiene derecho a un abogado Si no se puede contratar uno Se le asignará uno de oficio Te atreves a interponerte en mi camino Te arrepentirás de esto No sé a quién de todos Se lo ha dicho De verdad De verdad Eso quiere decir Que ya podemos jugar En nuestras anchas Se acaban las trampas Y tiras y las represalias Ya no tienes que preocuparte por nada Salgamos al campo Y vea por todas ¡Muito obrigado, carotos! Nunca olvidaré Lo que habéis hecho Por dejarlo ganar ¡Vamos, muchachos! Mostramos a todo el mundo Porque os reis Para ganar este torneo Marcame si consigues Para esta super técnica Saca la pieza otra vez Ahí Dame un segundo Me voy a volver a sonar Vale, estamos volteando Lo que digo Lo que digo Si escucháis ruidos No me hago responsables A fin de cuentas Son obras Garotos A ver si podéis Ver esta super técnica Ah, bien Se ha curado Genial El tiro está chulo El tiro está chulo El tiro está chulo También te digo Mi marca gol Desde medio campo Mi marca gol Desde medio campo A ver el gol de historia No cuenta Pero joder Que estaba en medio campo Sí, no Porque sí A ver Me falta frase aquí Pero bueno Vale, a ver Pues sí que tenía Haber marcado otro gol La verdad Vale, se lo voy a pasar aquí Voy a pasar a la Sanford ¿Y qué pasa, Xavier? Cinto astral Vale Aquí está chispeante Cinsión Pañón Nos electrocutan a Xavier Vale Bloqueamos Si gasta puntos de técnica Yo no me quejo, eh Lo único que 20 puntos, tío Vale Bloque ballena A ver Que se lo ha comido Bueno, no se lo ha comido Lo ha echado por arriba Vale Super táctica Vamos a tirar super táctica Cielo infinito Vamos a tirar cielo infinito Sí, 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 sí Que con el cielo infinito Nos ponemos muy adelante Pero muy, muy adelante Cuando se queda así bloqueado Me pongo nervioso Vale Pare solitaria Y vamos a intentar Tirar con Austin Hay que marcar Hay que marcar Hay que marcar Tío, Austin Me la has liado Repasamos Corte volcánico Vale Creo que no puedo tirar Otra super táctica Marca y Axel Quítase la MAC ¿Quieres otra ballena? Yo tengo otra ballena Pues no No tengo otra ballena Descodificación Se ha hecho invisible Golpe vacío Vale, bien Grande, Archer Esa es la potencia De tus piernas Grande Vale Nos quedamos con el balón Y la pasamos para arriba Todo lo posible Vas a abrir Te la han quitado Eh, se ha teletransportado Tío Se ha teletransportado Se ha puto teletransportado Hermano Vale, carga No pep Vale Avance flamígero Ya hay que gastar todo Ya estamos en tiempo de descuento Como aquel que dice Ahora es cuando hay que gastar todo Vale Vale, tiramos Y el Círculo de espadas No he conseguido marcar con este tiro aún Y se pone que es el más fuerte de Austin Venga Para de Capoeira Gol Gol Let's go Y no tiene puntos ya para tirar otro golpe de De Samba de esos de Capoeira Let's go Let's go Let's go Grande Austin No me ha fallado en esta vez En esta ocasión Vale, creo que han cambiado al portero Yep, han cambiado al portero Pero tienen 3 minutos O sea, es cuestión de De dar un poquito de juego Un poco de tiki-taka Y ya está Y no hay gol que valga O sea, con un minuto Con que no llegue a la portería Yo creo que ya es más que de sobra Por lo menos yo creo que ya pasamos Este minuto 30 Efectivamente Y con esto ganamos el partido Ganamos el partido Ganamos el partido, señores Ganamos al Brasil Let's go Let's go La victoria es nuestra Ahí queda eso La presión es el diferente Me da igual No va a haber próxima He ganado He ganado He ganado Plim Oye, pues voy bastante underlevel Vale, tengo la de los All Rights Y nadie me sube Joder, si es que el más bajo que tengo es A Scotty al 24 Tío, tengo que Scotty y Darren al 24 Bueno, a Darren como se los una vez Joder Y ustedes estaban al 40 Miedo, me da la final ¡Hemos ganado! ¡Pasamos al final! Habéis ganado Esto es lo que sea de ti, Mark Y de todos vosotros Sea ya No, 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 no Hace mucho tiempo que no me sentía así He podido jugar al fútbol Sin tener que preocuparme De nada más Ha sido un partido estupendo Gracias ¡Multo bricado! No lo habría hecho No lo habría hecho sin ti, Mark Mark Pollo ¿Sabes, Mark? No eres un gran jugador Por tu calidad física y tu potencia Técnica y tu potencia Sino por tu coraje Deja la hora de hacer lo mejor Para los que te rodean Algunas sabiendas Y quizás te odien por ello ¡Obrigado, Axel! ¡Mark, eres el rey! ¡Eres el rey! ¡Viva, hurra! ¡Wee! ¡Vamos! ¡Wee! Oyes, como resuena El estadio de los metros de la afición Eso es lo que pasa Que sí Técnica de fútbol Tu potencia de los planes Y tus años De dominar el mundo Habrás tu final Si lo que deseas El vacía En este gran deporte Si tú lo dices ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? A tomar por culo A tomar por culo ¿Se han cargado 2.000? ¿Se han cargado 2.000? ¿Se han cargado 2.000? ¿Pero por qué no podemos Estar en un trancápitulo tranquilo? Ahora para decirles Habríamos cumplido nuestro objetivo Llegar encima del mundo Corcho y los números Uno del todo el mundo Eso parece un sueño Lo es Nos enfrentaremos a Costail En la final Con Zulan Entre rejas Solo tendremos que operarnos Por ganar en el campo Marc Llevo tiempo queriendo preguntarte Por Héctor Helio Daba la impresión De que te conocía Es cierto Te habló de un nombre Un tanto familiar ¿Avastín algo Que me recuerda mucho A ti? La verdad Pues es raro Lo vi por primera vez Aquí en Leocol Travis Que no me sabía el nombre Ah Ahí estáis ¿Qué ocurre entender Travis? El detective El detective Smith Ha sufrido un accidente ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Puede ser que se acercimos En las vigas enormes Lo han llevado al hospital Para operarlo Está muy grave Joder No es posible Zulan lo ha detenido La policía ¿Quién ha podido hacer esto? Ahora si no parece No vamos a ir al hospital Me paso el día en el hospital Al menos por favor Decirme que no me tengo Que hacer todo el laberinto Otra vez Al menos decirme Que no me tengo Que hacer el laberinto Otra vez Vale, bien ¿No? Vale, estamos al máximo Mapa Es que como para hacerme El camino al estadio Otra vez, tío Madre de Dios Nos vamos a la Brasilia Bueno, de verdad Nos vamos a la ciudad O sea, tenemos Al detective Smith Y a Gilman en el hospital Jódete y baila Está señora ¿Qué hace aquí este? Ah, bienvenido Supongo que Queréis ver al pobre detective Smith ¿Qué hacen aquí? ¿Creamos que te habían arrastrado? ¿Cómo dices? Querido niño Me temo que no tengo La barra De lo que me estás hablando ¿Y tú, Miriam? Tampoco, señor O sea, puede asegurar Que nadie ha arrestado Al señor Zula Es un hombre Incapaz de cometer Las fechorías De las que se lo acusan ¿Qué, qué, 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 qué? Estoy consternado Por lo que la suerte Sucedida al detective Smith Admiro tanto Su entrega a la justicia Y la verdad Pero me temo Que en mi caso Cometí un grave error Al pretender que me arrastaran Probablemente Los remorientos Por haber lanzado Esa acusación Y no tenía tan absurdo Que no viva aquellas vigas ¿Está de WhatsApp? ¿De verdad crees Que alguien se ha matado A las que se ha sido un accidente? Ya basta Sabemos que tú Lo has planeado todo Disculpad que os interrumpa Pero no veníais Visitar a alguien Bueno, pero al detective En cualquier momento Parece que no somos bienvenidos Así que nos marchamos Hasta pronto Hijo de puta Esperad Dejados mal Que no hay nada Que podamos hacer Vamos a la del detective Smith No permitiré que Zula Salgo a la suya No dejaré que destruya el fútbol Ya veréis Tus horas Y bien Miriam Si no me equivoco Ya hemos reunido Todos los datos Que necesitábamos Para poner en marcha Mi plan Y los otros proyectos Con el equipo D Y Os Rays Ya pueden empezar A crear jugadores Sobrehumanos ¿Qué es eso? Si no tiene la gente Con eso Y esos poderes Los tendréis Para vuestro uso Y disfrute Zulantin Utilizadlos obviamente Ah, bueno Gracias señor Ha estado un honor Pero bueno Quiero que te cumple De esos bocosos Llevan incluso Suficientes programas Cuando este tema Estén resuelto Tus siete objetivos Adelizados Si señor Con la puta cara Oye Tengo una duda Si solamente hay una habitación Aquí estáis El de Zulantin Se acaba de entrar En quirófano Y el de Zulantin Lo están operando Ahora mismo Va a ser una noche Muy larga Pobre de Zulantin ¿Cómo han podido Acabar así las cosas? Pues bueno Una viga cae otra Zulantin Es mucho más poderoso De lo que habíamos imaginado Ahora entiendo Que es el frío de Raidark ¿Cómo podemos derrotar a Zulantin Para proteger el deporte Que tanto nos gusta? No quiero interrumpir Pero vengo a ver a alguien Usted El señor Mike El de la gorra ¿Verdad? Es el señor de la gorra Es el señor de la gorra Estamos en la final Podemos ser campeones Para ello Tendremos que vencer Al equipo de mi abuelo En el último episodio Evans contra Evans La cima del fútbol Está a un paso Vamos O sea que se Se confirma que sí que es él O sea A ver Que lo sabemos No O sea La típica de Bueno Es un secreto a voces Y a ver Si es Evans contra Evans ¿Con qué nos sorprenderá El señor Víctor Helio? Héctor Que le he llamado Víctor Ahí Vale Vamos a ver qué pasa Vamos a avanzar un poquito Nada Tenemos un poquito Vamos a avanzar un poquito más ¿Vale? Porque ya sé que los partidos Se preocupan mucho ¡Usted! En el cielo de la gorra roja Y he venido con Eli Entonces debe ser El entrenador del Kostain Ay Nunca aprenderás Un segundo Con el cielo de Steve Smith Tiene que ser él ¿Seguro? ¿Abuelo? ¡Ala! Fijaos en la tele Por ejemplo ¿No? Interpemos la visión Para ofrecerle Su noticia De última hora Un grupo de asaltes No identificados Se han tirado un pido En el área costaleña De la isla de Leocold ¿Qué? ¿Nuestra área? Al porcelo jugador En el costaleño Sienten orientar Los atacantes Cuyos motivos Aún se desconocen Este lleva el seño De Zulan Rice Me apuesto lo que sea Pícalo Esto ya pasa De castallo oscuro Ese hombre ha agotado Mi paciencia Espera Si vas a la costeña Te acompaño No Era demasiado peligroso Será mejor que no te vas a ir En esto Sé que se ha arriesgado Pero no puedo Quedarme a brazos cruzados Déjame ir contigo Abuelo Veo que no vas a parar Hasta convencerme Pero si es que No lo está dejando Es que no lo está dejando Es la segunda vez Y no lo niega Tío Sí Un poco menos descarado Pero no se te quiero Está claro Más te vale que el escorujo Y no lo te ha transformado Pero niégalo Niégalo Al menos No seas tan descarado Por Dios Más descarado Y no nace Ay, que golpe me va Nelly ¿Es cierto que es algo mal? No estoy segura del todo Ahora me voy a decir Que es que Debemos dirigirse a la costaleña Contra antes Pues vamos a ver Que ha pasado Ya voy a ir a hablar De costail ¿Costail existe? No lo conozco La verdad O sea, entiendo Que sí, ¿no? O sea Deduzco que sí, vamos Pero rollo A ver Más allá de las indicaciones Que nos han dado en el juego No tengo muy claro Dónde está Que está arriba De todo el mapa Porque es la única zona Que no está Efectivamente Es la única zona Que no estaba desbloqueada Tampoco caiga mucho Parece que todo está muy tranquilo ¿No? Eh, un pajarito Un pajarito Que a lo mejor me arranca la cabeza Pero un pajarito Un cofre ¿Qué miedo ha pasado? Mira el pajarito ¿Pero por qué? ¿Por qué a nosotros? Es que podría hacer algo así Esto es terrible ¿Es que los hombres de Zolan Reigns Se creen que pueden hacer Lo que les dé la gana? Eh, tengo un cofre de tres Un dragón Parece un porco Ay, estáis chicos Me alegra de ver Que estéis a no ser salvos Un momento ¿Es cosa mía? ¿O este tío se parece Un Donati Jack? Eh, yo no soy tan grande ¿No? Vaya, yo Hacen exactamente lo mismo Me imagino que está Llevo de Costail A juzgar por los uniformes Que llevan La parte de Axel ¿Qué hace aquí Le hacemos a Japón? Héctor ¿Les has pedido Que vengan? No Pero supongo que están aquí Para eso es una mano ¿Verdad, Mark? Claro que sí ¿Qué queréis que hagamos? Cualquier cosa Para impedir que Zolan Reigns Se vaya sin recibir Un escarimiento Gracias, Mark Esos matones Han cuisados de estragos Y os agradecemos Que nos ayudes A poner algo de orden Por favor Dados una vuelta por nuestra área Y comprobad si alguien Se ayuda Pero andad con cuidado Es posible que todavía Hay hombres de Zolan Me recuerdo muchísimo A alguien Aunque no sé exactamente quién De verdad Supongo que eso es La imaginación de esto ya, Kevin Bueno, vamos a hablar Y hablar con todo el mundo ¿De verdad no te recuerda a nadie? ¿A ti mismo? Quizás Vale Escudo corporal ¡Uh! ¡Qué miedo! Se van a enterar Aunque la verdad es que Me da bastante miedo Cofre Aceleración Ya se salvo Que si alguien está Bancho Es que han atacado Nuestra área Vale Perro Tal vez se va a tener Pesadillas Bueno Uh, gacha Quiero gacha Quiero gacha El sueño El sueño hawaiano Vale Pues vamos a hacerla No vamos a tardar Mucho La verdad Me sorprendería Que una pachanga Fuera capaz De parar El cañón De meteoritos De De Xavier Pero tú ¿Quién te crees que eres Con la mano celestial Piltrafa? ¿Quién te crees que eres? Joder Tengo la alergia hoy A fuego Ya está Facilito No he tardado nada Yo venía por aquí Porque había visto un cofre Piche azul Maravilloso Porque vamos al gacha De cabeza Tío Que quiero gacha Los de gatos Hombre Yo llevo Suelo llevar Muchos gafos de sol Por no decir Que las llevo siempre Uno no se Que me hace el gato Por llevar gafas de sol Vale Quiero tirar Roja Vamos a tirar roja No hay más jugadores Aquí ¿Vale? Azul Azul Sí que hay jugadores Un jugador Venga Vale Vamos a tirar Un par más Tío Venga Que sea un jugador Joder No ha salido En mucho tiempo Uh Demeter Me gusta Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Uno del Uno del Zeus Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Este es muy buen fichaje Es muy muy buen fichaje Vale Es delantero Lo que ahora es que es nivel 20 Vale Pues vamos a volver a tirar Buah Buah Que buena tirada Tío Que buena tirada Vale Me he quedado solo de meter Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver aquí si hay Uh Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay todavía algún Algún jugador Venga Dámelo prontito Dámelo prontito Dámelo prontito Venga Venga Se puede Se puede Se puede Venga Suerte Venga Una más Lo dejo en 40 Como mucho Venga Venga Dos intentos Dos intentos Dos intentos Venga A la última sale En la última sale Estoy seguro Pues si es que ha salido ¿Pero esto qué es? Muy bien Me sirve Lo vamos a fechar Es un defensa No sé lo que Está aquí el abuelo No me había fijado Yo aquí Con el gacha Mientras está aquí Recultando a mandrina Vale Quédate aquí por ahora Y voy a comprar Si hay más en el gacha Vale Si que hay más Vale Solo lo quería comprar Solo quería comprarlo Lo vamos a dejar por aquí Vale chicos Yo creo que va a ser Un sitio Más que Más que bueno Así que No podemos decir que no La verdad O sea Dentro de lo que cabe Nos hemos hecho Todo el partido Contra Brasil Hemos estado También con toda la parte De la historia De Zura Rice Hemos descubierto Que sí que es algo Porque no lo ha negado No lo ha negado Con lo cual No hay mucho que decir Ya sabéis lo que toca Nos vemos la semana que viene Y si soy capaz En algún momento Os traeré El este del Del Victory Road Vale O sea Quiero hacerlo Pero es que con todos los problemas Que estoy teniendo Con lo de que se me ha descuadrado De este Pues no sé Lo intentaré Lo intentaré traer En algún momento Este fin de semana O incluso A lo mejor un vídeo entero Os los dejo En un vídeo del tirón Y que sea lo que Dios quiera Así que bueno Llegamos a la altura Ya sabéis chicos Ponle a ver si os ha gustado Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribiros en este Suscríbete Un montonazo Y nos vemos En el próximo día Con más sinazos Un saludo chicos Adiós